como les va mis amigos yo soy rudy power desde todo un poco coleccionables cazando para ustedes desde guadalajara jalisco méxico y acuérdense amigos coleccionistas yo soy power en la cacería ahora les vengo a traer como se los prometí este un destape de los matchbox 2021 que los acabo de cazar estos carros este si a éste los tenía fui otra vez con mi amiga aquí en en una horrera y ahí me los tenía entonces déjenme les muestro ya lo había destapado este para no hacer tanto alarde que es este el mini cooper y es así color moradito ya no más sus tampos aquí su plaquita de mini cooper sus rayitas tan moradito nomás aquí atrás y le faltaron así sus tampitos a este de matchbox pero vean nomás el detalle que trae adentro está precioso el carrito pintura metálica y ésta es que lo estaba abriendo con esta navaja pero la verdad nombre me estaban me corto y aquí hacemos un sangrerío que para qué quieren y también traje este que ya lo había destapado también estaba intentando destaparlo ahí con la con la navaja pero no me corto y para qué quieren miren aquí está este está bien viejito es un cadillac está bien precioso todos los detalles a mí como me gustan estos carros viejitos no más el detalle que tiene aquí todos sus detallitos no le faltan unos tampitos para que quedara nombre precioso como que parece que tiene espejo ahí abajo en el en los en el piso pero es de la parte de la placa de acá de cromada pero está nombre chulo de bonito y ahora sí les vamos a dar destape porque no ya no agarro esa navaja nombre me corto un dedo y aquí está vamos a darle el destape a estos carros mejor a la antigüita y ahí está que éste era un mazda mk 5 miata 58 de 100 y está la tarjetita aquí de mazda siempre como digo traen aquí unos unos dibujos estas tarjetitas ya traen unos dibujos por dentro las nuevas tarjetas pero está viene nomás este miata no papá está chulo 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 no más los detallitos y de nomás los faritos hijo de la mañana ahora sí me dejó impresionado este carrito no más de atrás no se compró no se compara el miata de la hot wheels hombre está precioso mira para hacerle un custom era abrirle las puertas el lo que es el de aquí de donde va el motor el cofre abrirle aquí atrás no un custom con sus llantitas de goma este si quedaría no hombre pues ahí está amigos está precioso estos carros no así me dejaron impactados y miren nomás la chulada maglaren este es un maglaren spider aquí está este va a estar como el bugatti no van a encontrar contra penas ni mi amiga me dijo llegó caja nada la pues déjeme verla porque no llegan y le dan aire y está no nomás era nomás papá los detalles de atrás es más ni el bugatti los tiene así en los detalles ahora sí porque yo he visto el bugatti y la verdad ni el bugatti tiene estos detalles y de los faros vida irán nomás irán así como modelando como como si fuera princesa este carro a los detallitos de la mañana ahora sí me dejaron con la boca abierta miren de arriba ahora sí hombre con todos estos con sus llantitas de goma para que quieres un súper tracer con nombre esto está precioso estos carros ahora sí ahora sí le están metiendo pero de lo lindo aquí mira nomás mira nomás este corvette c8 2020 es nomás la tarjeta y lo estoy abriendo porque agarré dos uno para abrir para mi coleccionador y otro para guardármelos ahora sí agarré con cuchara grande ahora sí como dicen me serví con cuchara grande y aquí que tiene adentro ah le están así como unos foquitos como para que lo luzca así nombre precioso está este corvette y ahorita nos vemos amigos ahorita tantito que pase la interrupción y ahorita lo destapamos y ya que pasó la interrupción amigos aquí está el 2020 corvette c8 40 de 100 está la tarjetita bien bonito y aquí su tipo de chevrolet muy bonita las tarjetas miren ahí está como pueden ver que lo alusan aquí sus lucecitas pues vamos a darle destape vamos a darle su destapada y miren nomás papá hombre está precioso y qué dice ahí steam grey corvette steam grey ay 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 estados si todo les voy a poner sus sus llantitas de goma no esto si se lo merece e sus logotipos sus faros no no de adentro no los detalles que tiene ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me pusieron pero con los pelos de punta estos carros hasta se me eriza la piel hombre, están preciosos aquí porque luego ya no, ya quieren correr por último amigos este 1964 Austin Mini Cooper, 70 de 100 miren nomás el detalle, está la tarjetita, este no trae logotipo aquí y de adentro trae unos edificios, la tarjetita vamos a darle, el destaque de atrás no trae nada, tiene unos edificios 1964, Austin Mini Austin vamos a darle a las tarjetas a la basura y aquí está, iren nomás, azulito así es un cielo, aquí está ahí abierto el vidrio, iren hombre, está, este si no más le faltaron sus tampitos, hay que diseñarle ahí, no hombre, con un pelito, las calaveras y la plaquita pero de adelante todo su detalle es nomás, hasta me veo ahí, se me hace nomás el logotipo, ese si no se lo alcanza a ver muy bien, pero ahí está, iren amigos no, 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 ahora si me serví con la cuchara grande papá, ahí están estos, faltaron otros pero no me gustaron, yo nomás me traigo lo que me gusta, un camioncito y otro carrito que no me gustó perdón y los otros que le habían mostrado de la matchbox que también en otro video los voy a destapar y estos como los agarré triples se los voy a dar a mis amigas las coleccionistas para que los tengan estoy haciendo muchos regalos a ellas porque se han portado bien conmigo me han regalado unos carritos también ellas que después en otro video se los enseño y ahí está Aire dobles y también me encontré como no la tienen la mystery machine también se las voy a regalar para ellas para que acuérdense de saludarme ahora que hagan su video de saludarme porfas a mandarme unos saludos y que les digan que se suscriban a mi canal por favor y ahí está Aire en la mystery machine no la tenían me decían no la tiene le digo no no más tengo una yo no más agarré una pero cuando la cuando la case por ahí va a salir o después ni modo que no y ahí está amigos es todo y como ven estos carritos de la matchbox la verdad a mi se me hicieron pero no no de lujo la verdad están preciosos más fíjense de este lambo que es de de la hot wheels y no tiene el detalle muy bien como como estos los agarré ahí en el en el canal ya están usaditos estos me los dieron a cinco pesitos estos lambos dos lambos pero fíjense el detalle que tienen estos pues todos estos carritos fíjense nomás los detalles que tienen verdad no están preciosos estos carros y pues esto es todo por hoy amigos este video a ver comentenme que les pareció este compartan por favor ayúdenme a compartir mi video para llegar a más amigos coleccionistas suscríbanse para que vean mis videos para que vean mis cacerías todo lo que traigo a mi me gusta enseñar todos los castings que traigo casando y voy a hacer un video especial después que lo ando planeando pero ahí después se los se los voy a a poner ese video y eso es todo por hoy amigos acuérdense de compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones yo soy Rudy Power desde todo un poco coleccionables y acuérdense todos somos Power en la cacería hasta la vista amigos y acuérdense